Una vez más la ciudad de Tijuana en el estado de Baja California es escenario de este tipo de socavones. Aquí literalmente la tierra se tragó un camión recolector de basura de la empresa GEN. Imagínense nada más la situación en donde el chofer iba circulando. Esta por cierto es una de las rutas hacia el relleno sanitario. Nos ubicamos en la colonia Cañón del Sainz en Tijuana. Iba manejando y de repente que pues la tierra te absorba, te jale y quedes de esta manera. Me dicen que el conductor de hecho tiene o sufre algunos problemas de diabetes y eso hizo pues que la presión pues se le subiera también. Y fue retirado de esta área para poderle dar una mejor atención médica. Pero pues ya están aquí representantes de esta empresa y también trabajadores de la misma Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la CESP. ¿Por qué? Porque básicamente nos dicen algunos de los vecinos o automovilistas que suelen circular por esta área que ya desde hace algunos días se había reportado esta fuga de agua que la podemos apreciar aquí pues básicamente sobre esta vialidad. Nos dicen que ya tenía algunos días que se había reportado sin embargo todavía no se atendía y eso probablemente pudo haber hecho que por debajo la tierra finalmente se humedeciera y ya cuando pasa una anidad tan pesada pues finalmente acabara en estas condiciones. Lamentablemente pues aquí por esta vialidad que es muy transitada seguramente tardarán muchos días en arreglarla o varios porque primero se necesita que saquen el camión. Evidentemente para esto se necesita también una maniobra en donde participen ya sea varios grúas inclusive con maquinaria porque pues no es tan sencillo sacar metros abajo un camión tan pesado que de hecho venía pues finalmente cargado con basura porque les digo esta es una de las rutas en el Cañón del Sainz que conducen hacia el llamado relleno sanitario. Ya una vez que saquen la unidad están al fondo los mismos trabajadores de la CESP de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana a la espera de poder entrar para trabajar, tratar ahora sí de solucionar esta fuga de agua en primer término y ya después vendrá una vez que la solucionen pues la reparación de la misma vialidad para que pueda ser reutilizada. Aquí seguramente tardará algunos días así que vamos a estar informando por lo pronto. Afortunadamente no hubo lesionados de consideración, involucrados fue este camión, en este caso recolector de la empresa Gen. Hubo algunas unidades vehiculares que también pero sufrieron daños muy menores y el único básicamente ya con daños considerables fue este camión que literalmente se lo tragó la tierra en el Cañón del Sainz en la ciudad de Tijuana en el estado de Baja California. Me gustaría que participaran a través de esta transmisión comentándome si donde estás viendo este video ya sea en Tijuana o en alguna otra ciudad de la República Mexicana o inclusive de otros países han sufrido de este tipo de socavones, de este tipo de daños en las vialidades producto principalmente porque en este municipio se ubica mucho entre laderas y montañas su topografía es muy irregular y eso hace que se den muy constantemente este tipo de situaciones ya sea de eslaves en donde se ven afectadas propiedades o casas o también socavones que en este caso se traga vehículos que es una unidad pesada la que les estamos informando en estos momentos. Estoy al pendiente de todos sus comentarios y agradezco a quienes comparten este tipo de transmisiones informativas en todas sus redes sociales. Yo soy José Ibarra, siempre en la noticia.